El escrutinio oficial confirma una victoria aplastante de Macky Sall en las elecciones de Senegal, casi un 66%. Su triunfo ya se conoció este lunes, un día después de los comicios, cuando el presidente saliente, Adulaye Wade, admitió su derrota y llamó a su adversario para felicitarle. Wade, que llevaba en el poder desde 2002 y pretendía encabezar un tercer mandato, consiguió un 34,2% de los sufragios. Según los expertos, la victoria de Macky Sall abre una nueva etapa política en Senegal. Por primera vez tenemos un presidente nacido después de la independencia. Hasta ahora todos los presidentes que han gobernado este país estaban ligados a nuestro pasado colonial, pero este presidente ha nacido después de la independencia, por lo que se abre una nueva etapa política. El traspaso de poderes se realizará el próximo lunes, un día antes del proceso de investidura del nuevo presidente. El ONU ha entrevistado en exclusiva a Macky Sall, el nuevo presidente que tomará ahora las riendas en el país africano.